Las enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio son aquellas que afectan al corazón y a la circulación de la sangre. Estas enfermedades siguen constituyendo hoy en día la principal causa de mortalidad en el mundo. Para hacerse una idea del alcance de estas enfermedades en España, las patologías relacionadas con el corazón son responsables de 3 de cada 10 muertes que se producen en el país, lo que supone un 29,66%, un porcentaje que supera al de las muertes por cáncer, 27,86%, y por enfermedades respiratorias, 11,08%. Los principales factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y la enfermedad renal crónica. El riesgo de padecer hipertensión y diabetes aumenta dramáticamente con la edad y con ello la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. En España, un 35% de la población de menores de 65 años padece hipertensión arterial. Sin embargo, esta cifra aumenta hasta el 68% en la población mayor de 65 años. Además, España es el país de la Unión Europea con mayor índice de obesidad y con un índice del 13,8% en diabetes. La aldosterona es una hormona de la familia de los mineralocorticoides que producimos de forma natural y es responsable de mantener en equilibrio nuestra presión arterial. El aumento de los niveles normales de esta hormona en nuestro organismo conduce al desarrollo de hipertensión, afecta a los sistemas renal y cardiovascular y afecta a nuestro metabolismo, aumentando el riesgo de padecer obesidad y diabetes. Cada célula de nuestro cuerpo se compone de distintos elementos que facilitan su funcionamiento. Para regular la actividad de las hormonas, existen receptores en algunas de estas células. Las hormonas se unen a sus receptores específicos como una llave cuando encaja en una cerradura. Esta unión produce a su vez la activación de genes que darán lugar a proteínas implicadas en distintos procesos. La cerradura de la hormona aldosterona es el receptor de mineralocorticoides y su unión produce la activación de SgK1, la quinasa, inducida por suero y glucocorticoides. Con lo cual, la regulación de la actividad de este receptor y de este gen está directamente implicada con las alteraciones en el organismo que potencian la aparición de enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, es tan importante la investigación que nos ayude a conocer mejor su funcionamiento, para así modificar su actividad, produciendo efectos beneficiosos en los sistemas renal y cardiovascular y en el metabolismo. La investigación a nivel molecular sobre SgK1 nos ha permitido conocer su implicación en todas estas enfermedades. ¿Cómo? A través de la manipulación del gen de esta proteína en ratones de laboratorio diseñados genéticamente para tener incrementada la actividad de esta proteína y facilitar así el conocimiento en su implicación en el desarrollo de hipertensión, enfermedad renal y síndrome metabólico. Este campo de investigación abre nuevas vías para comprender mejor los mecanismos moleculares que se producen en estas enfermedades y para el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!